Buenas noches. Estamos en una edición más del programa Plus Baleando. Está con ustedes Pamela Valdivieso. Carlos Aitara. El día de hoy vamos a tener como invitados a los compañeros dirigentes del sindicato de Coca-Cola, más conocido como Sinatrel, y va a estar con nosotros el compañero secretario general Raúl Rengifo Siapo, y el compañero Bruce Mendoza, secretario de Defensa. Prendan por favor sus cámaras, compañeros. Buenas noches. Quiero agradecer ante todo al Frente Nacional de Trabajadores por la oportunidad que nos brindan y nos dan este espacio, para nosotros de alguna manera también poder hacer nuestra denuncia y nuestra indignación respecto a lo que ha sucedido, pues no hace diez días, con el despido de dos dirigentes principales que vienen realizando un trabajo a favor de todos los trabajadores. Compañero Bruce. Buenas noches, compañero Bruce. ¿Puede prender su cámara y su audio? Bueno, compañeros, mientras prende el compañero Bruce su cámara y su audio, mientras se conecta, ya que todos conocemos a esta transnacional, una empresa que se dedica al envasado de bebidas no alcohólicas, clasificadas y aguas y jugos, entendemos, ¿no?, que es Coca-Cola, como conocida con su marca Coca-Cola, Inca-Cola, su agua, agua San Luis, si no me equivoco, ¿no? Es una empresa transnacional que entendemos que hoy no respeta los derechos de los trabajadores. Entonces, aprovechándose de esta pandemia, de esta crisis que pasamos a nivel mundial, lamentablemente Coca-Cola, una de las empresas más que está vulnerando los derechos de los trabajadores. Y por eso los tenemos acá los compañeros, para que nos puedan contar ellos mismos qué está pasando en la empresa Coca-Cola, qué está pasando con los afiliados al sindicato Sinatrel a nivel nacional, un sindicato a nivel nacional que tiene afiliados en diferentes partes, ¿no? En Arequipa, en Lima, en Cusco, y no sé qué, otros sitios más de, otras ciudades más del Perú, ¿no? Compañero Raúl Rengifo, cuéntenos qué ha pasado en Coca-Cola, qué ha pasado con los afiliados de Sinatrel. Efectivamente, compañero, usted lo ha mencionado, lo ha descrito oportunamente. Corporación Lindle, Arca Continental de Capitales Mexicanos, Últimamente, con esta pandemia, pues no, este estado de emergencia que se viene dando, en reiteradas oportunidades, nosotros como institución sindical hemos remitido cartas continuamente en el sentido de que salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores. Eso ha sido nuestro principal y único y el fundamento más valioso que tenemos, como lo indica, como indica nuestra Constitución, ¿no? Entonces, este, basado en eso, compañeros, los compañeros Bruce Mendoza y Marco Chumpitaz han enviado sus comunicaciones constantemente para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores, porque la planta focuzana no brindaba las garantías necesarias como para salvaguardar en ese instante lo que nosotros pretendíamos como trabajadores, ¿no? Constantemente se han enviado las comunicaciones y lo que argumenta la empresa indica, pues, ¿no?, de que ellos están obligados a trabajar porque la empresa tiene tiene la buena que le faculta en el sector de alimentos, ¿no? Están facultados como el sector de alimentos para producir. Eso es lo que ha sucedido, compañeros. A raíz de eso les han puesto faltas injustificadas a los compañeros y definitivamente eso ha ha vermado su condición económica también porque en la boleta del mes de abril le sale 10 días de faltos y en el mes de mayo 12 días de faltos, ¿no? Entonces, definitivamente le están considerando como faltas injustificadas y por lo tanto consideran que es una falta grave, ¿no? A pesar que constantemente hemos estado se ha estado enviando comunicaciones, ¿no? Esa es la situación, compañeros. Compañero Raúl para entender un poco mejor ya lo hemos tenido la semana pasada al compañero Bruce también como invitado nos estuvo contando un poco actualmente Coca-Cola ha despedido a dos dirigentes sindicales como es el compañero secretario de defensa el compañero Bruce y el compañero Marcos Chumpitás que es secretario de economía, ¿no? aduciendo faltas injustificadas sin embargo la empresa como indica usted la planta Pucuzana donde ellos laboraban no contaba con las condiciones adecuadas con los protocolos este adecuados de bioseguridad y definitivamente esta empresa está poniendo por delante sus capitales antes que la vida de los trabajadores entonces no se bajó esta situación ¿ha habido contagiados ya a nivel nacional en la empresa Coca-Cola? Así es así es compañera alrededor de no solamente en Pucuzana ¿no? en Pucuzana hay una gran cantidad de compañeros que están infectados e inclusive pues no ya están muchos de ellos haciendo cuarentena en su casa y muchos de ellos están retornando a trabajar también ¿no? o sea constantemente están saliendo en las ambulancias están siendo evacuados están siendo monitoreados pero lo que queremos nosotros es que nos hagan una hemos remitido comunicaciones cartas para que nos hagan una prueba rápida o este porque ya las entidades privadas los están los están remitiendo del cual no podemos garantizar también de alguna manera los trabajadores para que este salvaguarden su vida y la de su familia ¿no? por eso que en muchas ocasiones la empresa nos ha respondido ya con carta también que si bien hay protocolos que se deben cumplir si bien nosotros como trabajadores también cumplimos ciertas ciertas normas que hay veces no estábamos adecuados a hacerlo pero tenemos que hacerlo pero no es suficiente como garantizar lo que lo que estamos pidiendo ¿no? una prueba rápida que hasta el momento no nos han dado una respuesta positiva es lamentable compañeros los que nos ven los que nos escuchan a nivel nacional que la gran mayoría de las empresas pongan pretextos entre paréntesis que digan la norma no me faculta ¿no? pero entendemos que las normas en todos los niveles cuando salen salen normas mínimas que tú puedes hacerlo sin ningún problema sin que no afectes la vida los derechos de los trabajadores ¿no? en este caso Coca-Cola o sea nada le cuesta hacer las pruebas a sus trabajadores para que incluso entiendo como todo trabajador que yo también soy trabajador poder ir a claborar sin ningún temor ¿no? porque yo voy al trabajo salgo y digo puede ser que esté contagiado si voy a mi casa puedo contagiar a mi familia tengo padres tal vez vulnerables tengo hijos menores puedo contagiarlos entonces me junto puedo darle un abrazo puedo ir al menos ir a almorzar o desayunar o cenar tranquilamente a su lado sabiendo que si estoy o no estoy nosotros como trabajadores lamentamos la posición de estos empresarios que simplemente ellos como ya le ha dicho la compañera lo que miran es su producción su ganancia y sus utilidades a cualquiera costo eso es evidente acá no quieren ver si el trabajador se enferma se contagia o incluso si pierde la vida no les importa como ya lo hemos visto en otras empresas es lamentable compañero lo que está pasando con ustedes yo creo que como trabajadores no podemos permitir y lo que han hecho los compañeros están en todo su derecho la constitución misma política de nuestro Perú lo hice el derecho fundamental a la vida y a una salud adecuada que debe garantizar el Estado además entonces compañeros no entendemos la actitud de estos empresarios como ya creo que lo han manifestado en la anterior entrevista compañero es la costumbre de estos empresarios si un dirigente reclama si un dirigente le hace dar cuenta al empresario que no está cumpliendo los parámetros de la norma es mal dirigente es mal trabajador y hay que acosarlo y hay que hostigarlo y en este caso hay que despedir a los compañeros yo por mi parte yo felicito a los compañeros que tengan una posición y están haciendo respetar sus derechos y creemos que estas autoridades que tenemos en el poder judicial en la en la en la zona fil tienen que hacer lo correcto lo que dice la ley y para eso todos los trabajadores tenemos que estar unidos y reclamar compañeros ¿cuáles son las medidas que ustedes están viendo y han hecho las demandas y han hecho están procediendo bueno compañero yo quiero mencionar efectivamente pues lo que usted menciona es muy cierto ¿no? a través de estos 18 años que nosotros tenemos como vida institucional porque en el 2002 nosotros este nos reunimos pues valientes trabajadores ahí al ver tanta explotación que existe en la empresa se formó el sindicato en el 2002 ¿no? y a raíz de a raíz de esa fecha nosotros a través de los años venimos conquistando muchos derechos y reivindicaciones laborales ¿no? que ha favorecido a todos los trabajadores a nivel nacional nosotros tenemos base en Arequipa Cusco Trujillo Huacho tenemos en en Zarate en Tucuzana o sea son seis bases a nivel nacional del cual engrandece esta esta institución sindical ¿no? somos alrededor de 650 afiliados a nivel nacional entonces todas las bases se han pronunciado nosotros tenemos más de 200 demandas tanto de homologación tenemos demandas de de traslado de personal demandas de reposición y una serie de demandas de cual este tengo entendido pues ¿no? y todos lo sabemos que la empresa no le gusta ese tipo ese tipo de dirigentes el compañero Bruce Mendoza en todo momento ha estado eh batiéndose él eh en todas las instancias pues ¿no? en la zona fil conjuntamente tenemos este trabajamos con una comisión de defensa que definitivamente pues ¿no? a la empresa nunca le va a gustar de que se hagan las denuncias correspondientes ¿no? pero eh igual ¿no? es una es un ADN que nosotros tenemos como como dirigentes como eh defensores pues ¿no? de la clase trabajadora y definitivamente nosotros vamos a continuar con nuestra lucha yo quiero agradecer quiero agradecer a todos los medios centrales sindicales que se han pronunciado a ustedes compañeros y medios medios internacionales también que nos han hecho llegar su solidaridad ¿no? este ante estos atropellos que ha sucedido a dos dirigentes principales de nuestra institución y tenemos todo el respaldo y vamos a utilizar todos los medios que sean necesarios para hacer respetar nuestro derecho efectivamente compañero como ha mencionado usted nosotros tenemos conocimiento que Sinatrel es la base sindical más representativa de esta empresa aquí en Perú ¿no? entonces es evidente que la empresa está tomando represalias y justamente con el secretario de defensa por hacer respetar sus derechos ¿no? la empresa escudándose ¿no? en que producen alimentos sin embargo las gaseosas no son alimentos de primera necesidad ¿no? bajo esta bajo esta premisa la empresa pretende obligar a que en condiciones inadecuadas los trabajadores asistan a laborar sin embargo bueno se ha dado esta situación compañeros desde aquí manifestarles nuestro respaldo tanto al compañero Bruce como al compañero Marcos nosotros vamos a seguir difundiendo la problemática por la cual ustedes están atravesando y creo que justamente este espacio que es de los trabajadores creado para los trabajadores es propicio para denunciar ¿no? hay muchos atropellos muchos abusos que se están cometiendo y en verdad esta sinvergüenzura que ha hecho la empresa Coca-Cola en plena crisis en realidad sin respetar ni siquiera el fuero sindical al que tiene derecho los compañeros dirigentes están pretendiendo dar un ejemplo para asustar me imagino a los compañeros que son afiliados pero bueno no sé si el compañero Bruce desea manifestar también algo ahora compañero ¿cómo se siente usted? ahora como han manifestado hay respaldo entendemos de todos los gremios sindicales porque en verdad el sindicato Sinatrel es un sindicato muy conocido a nivel nacional y sin embargo ¿qué es lo que lo que se está procediendo a hacer ahora compañero Bruce? Sí compañera ante todo buenas noches y gracias por la por la invitación en esta en esta entrevista que va a ser muy importante ¿no? en defensa de uno del derecho al trabajo en este caso ¿no? ante la inteligencia de la empresa efectivamente este ya se está este elaborando la defensa correspondiente ante una demanda judicial confío en el poder judicial confío en la en el abogado que está creciendo confío en la reposición porque es algo este ilegal lo que ha hecho la empresa ante esta pandemia ya que usted lo ha mencionado en antes ¿no? en referencia a todos los actos antisindicales que está cometiendo la empresa en realidad este si bien es cierto también es lamentable que la empresa el día de ayer haya este emitido un comunicado emitido un comunicado este a nivel nacional este prácticamente generando un conflicto entre los trabajadores generando un conflicto generando una desconfianza entre los trabajadores y el sindicato entre los trabajadores y la junta directiva entre los trabajadores y el asesor es lamentable que la empresa esté esté actuando de esa manera ¿no? para generar discordia este yo ya yo hago un llamado a los trabajadores hago un llamado a los compañeros de finatrera un llamado a los trabajadores de coca cola a nivel nacional que no caigamos en ese juego de la empresa que lo único que trata es digamos complicar más la situación es lo único que va a hacer la empresa ante esta situación y hago un llamado a todos los ocupados y que no caigamos en ese juego de la empresa lamentablemente pues seguro lo va a seguir haciendo la empresa por eso es muy importante y yo agradezco esta ventana virtual para poder difundir estas denuncias ante la empresa lo cual están perjudicando no solamente a mí sino a mi familia y todo porque por defender los derechos de trabajo por defender denuncias por hacer denuncias ¿no? es lamentable que haga este tipo de represalias en contra de mi persona invoco nuevamente a los trabajadores de no caer en la en la provocación de la empresa ¿no? invoco a no dejarse llevar por esos comunicados que solamente tratan de generar más conflictos divisionismo siempre la empresa va a actuar en que desaparezca el sindicato de Sinatel eso es lo que va a hacer la empresa siempre lo va a hacer entonces eso es lo que yo hago un llamado a los trabajadores a no caer en ese juego de la empresa en cuanto a esos comunicados que solamente generan pues divisionismo críticas ¿no? eso es lo que yo quería comentar en este momento a raíz también de lo que siga habiendo compañeros contagiados siga habiendo compañeros que están con esos síntomas que ya último un compañero lo han trasladado al hospital de ATI es lamentable que siga habiendo contagiados pero bueno a pesar de eso la empresa sigue obligando a los trabajadores a acudir a que vayan a trabajar ¿no? bueno nuevamente yo agradezco esta ventana virtual y bueno creo que agradezco también a Raúl Rejejo por esta participación ¿no? dando un enfoque más genérico en lo que está pasando en esta coyuntura ¿no? y bueno con esa fuerza y con esa confianza de reponerme de volver a de retomar y recuperar mi puesto de trabajo porque son 24 años compañeros 24 años que lamentablemente la empresa en esta ocasión no nos ha considerado ¿no? y ha buscado el lado más bueno el lado más débil digamos en este caso para poder ejercer ese acto de sindicato eso es lo que quiero eso es lo que quería mencionar no compañeros seguir adelante porque escucho lo que decía compañeros Sinatrele es uno de los sindicatos uno de los no uno de los sindicatos que hay en Coca-Cola pero entendemos que es el más luchador el que reclama ¿no? eso lo vamos a decir lamentablemente estos empresarios lo que hacen es dividir usted lo ha dicho dividir a los trabajadores uno generando sindicatos pseudo sindicatos que defienden los derechos de los trabajadores y otro haciendo haciendo pelear entre los compañeros en las bases ¿no? entonces creemos que por eso están acá Sinatrele que es un sindicato que ha luchado reclama los derechos de los trabajadores ¿no? y imagino que van a seguir haciéndolo porque no vamos a permitir y no creo que ustedes permitan también que haya más abusos que siga habiendo abusos en Coca-Cola ¿no? entonces definitivamente tenemos que hacer un llamado no solo creo yo gracias compañero por hacernos recordar no solo creo que yo en Coca-Cola o en Sinatrele ¿no? a nivel nacional en todas las empresas a todos los trabajadores el llamado que hace el compañero Bruce es para todos los trabajadores no podemos estar cayendo en los juegos de las empresas que nos peleemos nosotros entre compañeros o sea podemos tener discrepancias podemos llegar a un acuerdo pero eso eso queda en la base lo que nosotros como trabajadores y tenemos que demostrar a las empresas es que vamos a enfrentarnos a las empresas no en contra de hacerle daño muchos trabajadores malinterpretan esto compañeros como sindicato el sindicato es compañeros para hacer ver lo que no están haciendo correcto las empresas y siempre lo hemos hecho compañeros si nosotros hacemos una denuncia a Zunafil al Poder Judicial que debo entiendo que Coca-Cola ha hecho muchas denuncias como reposición despidos arbitrarios nosotros no lo decimos que está mal lo hace el Poder Judicial o la fiscal o el en este caso la Zunafil o no si la Zunafil dice señor usted ha cometido un error le da un plazo establecido para que pueda subsanar y si no subsanar lo multa nosotros no lo hacemos compañeros lo que nosotros hacemos es denunciar como trabajadores en el caso igual de Sinatres y luego hacemos la denuncia en el Poder Judicial porque nos lo requieren la misma empresa denunciando los despidos o los incumplimientos de convenio colectivo o los hostigamientos que hay en las empresas quien decide compañeros si está cometiendo una falta o no no es el Poder Judicial entonces yo creo que esto los compañeros deben darse cuenta acá nosotros como sindicato como dirigentes entiendo lo que hacemos es reclamar lo que dice la norma y exigir a la empresa que cumpla no le estamos diciendo nada los compañeros han exigido algo claro que se cumpla la norma y que respete sus derechos constitucionales el de la vida y el de la salud y un trabajo incluso digno si no había condiciones en Coca-Cola en la planta de Puzucuzana hay varios compañeros ¿cómo podían obligar a los compañeros a ir? y aparte incluso aluciendo que la bebida gaseosa o la gaseosa en este caso es un alimento esencial que supuestamente la población no podríamos vivir ¿no? pero fuera de eso compañeros fuera de ello ya que eso ya lo verán imagino las instancias que correspondan o sea entiendo que lo primordial es la vida si los compañeros entendían que había un riesgo la empresa debía demostrarles con documentos que no hay que no hay riesgo y hacer que vayan cómodamente ¿no? pero eso no se ha visto como lo han visto hay compañeros contagiados sigue habiendo contagiados pero la empresa no hace nada no quieren hacerle la prueba esto está pasando amigos compañeros de los diferentes sindicatos compañeros población que nos está viendo esto está pasando en Coca-Cola trabajadores no nos callemos denunciemos así como lo están haciendo los dirigentes de Coca-Cola no podemos callarnos ante estos abusos ante estas autoridades que no hacen nada compañeros compañera Pamela Carlos pero bueno aparte de ello también sé que no es el único problema por el que están atravesando los compañeros de Coca-Cola no entiendo que la empresa ha anunciado el cierre de la planta de Huacho ¿no? entonces yo le pediría al compañero Raúl que nos nos informe un poco cómo va esta situación porque el hecho de que indiquen el cierre de una planta es algo grave son cuántos puestos de trabajo que se van a perder cuántas familias que van a dejar al desamparo por favor compañero Raúl comenten un poco sobre esta situación y qué es lo que está sucediendo muchas gracias compañera muy oportuna en este aspecto sí efectivamente ya hace más o menos tres semanas atrás anunciaron pues el cierre de actividades de planta Huacho telefónicamente me llamó se comunicó el gerente para comunicar de que iba a dejar de operar planta Huacho en el sentido de que si bien en años anteriores había generado pérdidas en este año con el tema de la emergencia sanitaria eran más aún entonces se veían obligados como a a parar las actividades en planta Huacho pero eso eso no es todo o sea nosotros tenemos un convenio colectivo que se ha firmado en noviembre del año pasado en 2019 donde indica muy claro pues no en la cláusula 31 indica de que nosotros por cierre de planta o o alguna otra metodología que puedan tener ellos de innovación los trabajadores tienen que ser reubicados reubicados en las diferentes plantas a nivel nacional garantizando el puesto de trabajo hay un compromiso de parte de la empresa está firmado pero la empresa los hace ya no están los compañeros no están haciendo ninguna actividad dentro de la planta en planta Huacho pero los tienen sin hacer nada tratando de de aburrirlos después no de cansarlos este psicológicamente los afectan los están llamando tratando de de incentivarlos económicamente a que se acojan pues a una renuncia voluntaria y definitivamente pues eso desmedra la parte psicológica la parte financiera los afecta ¿no? y constantemente este nosotros como dirigentes sindicales tenemos que estarlos apoyando ¿no? nosotros siempre hemos defendido lo que es el puesto de trabajo y vamos a hacer respetar lo que dice nuestro convenio colectivo ¿no? entonces compañeros yo desde acá desde esta tribuna le doy la tranquilidad a los compañeros de planta Huacho que definitivamente también hemos enviado cartas hemos enviado comunicaciones y la empresa pues nos responde de una manera de que ellos están cumpliendo dice ¿no? si bien están cumpliendo entre comillas se puede decir ¿no? porque definitivamente no cesa las hostigaciones pues no a los compañeros ¿no? entonces este definitivamente pues no yo le doy la tranquilidad a los compañeros tenemos 28 afiliados ya hay tengo entendido que hay 6 que ya han negociado con la empresa bueno se han retirado porque ellos son de Huacho pues no y de repente no quieren una reubicación pero este ya 22 22 compañeros se mantienen firme y nosotros estamos a la espera pues no de que la empresa también responda de una manera positiva porque hay muchos compañeros que en el transcurso de este año no tienen vacaciones no les han dado vacaciones y están programados para vacaciones les han suspendido las vacaciones entonces ¿qué quiere decir esto? ¿no? que los están los están aburriendo los están amedrentando de alguna manera para tratar de ceder ¿no? yo he conversado con la jefatura y definitivamente les pueden dar vacaciones ¿no? mientras mientras se da los temas de reubicación ¿no? entonces esas cosas las estamos conversando nosotros como junta directiva nos mantenemos firme en esa situación y que tengan la confianza ¿no? los compañeros de la base Huacho que definitivamente nosotros vamos a hacer respetar el puesto de trabajo la importancia creo compañero ¿no? de los convenios colectivos que a veces los trabajadores que no pertenecen a una organización sindical no se dan cuenta de la de la magnitud ¿no? del poder que tiene un sindicato en este caso también la negociación colectiva porque ustedes al tener incluida en su en su convenio colectivo esta cláusula que menciona usted sobre la reubicación en caso de cierre de planta va a permitir que esos puestos de trabajo ¿no? que esos compañeros sean reubicados en otra planta ¿no? y lamentablemente a veces eso no entienden los compañeros y dicen no yo prefiero llevarme la fácil y no me afile a un sindicato ¿no? pero en este caso bueno ustedes van a hacer respetar los puestos de trabajo de los compañeros de Huacho como bien ha dicho ¿no? me parece muy bien compañero yo los felicito por esa parte ¿no? ¿qué opinas Carlos? no mira me hacía recordar compañeros algo interesante los compañeros de Panificador a las Américas ganaron un proceso supuestamente por reestructuración por cerrar una planta y abrir otra planta un proceso y una audiencia que se vio el sustento fue del abogado me parece que era decía ¿qué tanto es el derecho de una empresa de poder hacer poder hacer lo que le da la gana en este caso si cerrar una planta o abrir o no abrir porque supuestamente entre paréntesis es su capital y él puede hacer a que pueda vulnerar derechos de los trabajadores ¿no? entonces entiendo que aquí debe haber un sustento legal ¿por qué la empresa está cerrando esta planta de Huacho? ¿no? y todavía entiendo es la planta de jugos si no me equivoco compañero ¿no? donde producen los jugos ¿no? y entiendo que todavía jugos ha de poder producir toda la pandemia porque de una u otra forma es un alimento que puedan necesitar las familias ¿no? o lo adquieren para poder consumirlo ¿no? entonces yo creo que no habría ningún sustento que esta empresa en este caso Coca-Cola cierre la planta de Huacho ¿no? y lamentablemente lo que quiere hacer entendemos es simplemente ahorita es aburrirlo a los compañeros para que puedan firmar los convenios para que puedan formar su renuncia de mutuo disenso pues lo que están haciendo ¿no? como muchas empresas hacen eso aburrir a los trabajadores firmar su contrato de mutuo disenso para que puedan ellos no poder denunciar en el poder judicial o para que el sindicato en este caso no actúe ¿no? yo igual compañeros pedirles a todos los compañeros de Huacho no debemos permitir esto porque si permitimos que pase esto compañeros lo van a querer hacer en todo el lado ¿no? en la planta de Arequipa lo van a hacer en la planta de Puscusán en Cusco ya en mismo Lima no sé entonces lamentablemente las empresas están tomando estas maniobras hay dos cosas ¿no? para desaparecer a los sindicatos porque ese es el fin de ellos desaparecer los sindicatos y despedir a los trabajadores porque tienen años de servicio ya lo ha dicho el compañero 25 años en la empresa quiero que entiendan esto los compañeros que nos están viendo las empresas jamás reconocen los años que hemos dado yo he visto jóvenes han entrado a trabajar a los 18 años 19 años 20 años póngale compañeros han empezado a trabajar a muchas empresas han dado su vida entera compañeros en estas empresas pero lamentablemente a pasar de los años nunca les ha importado lo que han dado el esfuerzo que han dado gracias a esos trabajadores se han adquirido grandes utilidades se han llevado a las empresas les han dado una patada en el trasero y los han botado compañeros pero hay muchos compañeros que no entienden esto siempre están a favor de las empresas siempre están detrás del jefe diciendo nunca me va a hacer tengan cuidado compañeros ya se ha visto en muchas empresas las empresas compañeros no respetan o no reconocen los años que anda uno así que compañeros yo felicito de nuevo a los compañeros que sigan en esta lucha a llamar a la unidad a todos los sindicatos que nos están viendo a todos los compañeros porque recuerden compañeros hoy día puede ser Coca-Cola mañana puede ser Cola Real pasado mañana la Ibérica Bacu Salicor todas las empresas que tenemos y después nos estamos lamentando compañeros este frente se ha creado para poder luchar coordinar y hacer respetar nuestros derechos a nivel nacional acá no hay un fin político acá no hay otro fin que simplemente el hacer respetar y hacer conocer a estos empresarios que no nos vamos a callar y que a estos gobernantes o a estos gobiernos que nos están gobernando decirles que ya basta de abusos en contra de los trabajadores así es que compañeros no sé compañero Raúl algo más que pueda decirnos este quiero agradecerle compañero efectivamente pues lo que usted ha mencionado es muy cierto los compañeros tienen 25 años de trayectoria impecable no tienen ninguna amolestación ni llamada por escrito ni verbal ni nada tiene una trayectoria tal es así que el compañero Bruce ha sido practicante del Senati él es técnico y ha dado muchas innovaciones donde le ha hecho ganar mucho dinero a la empresa con innovaciones y muchos compañeros así del cual ahorran los costos se da situaciones donde ahorran los costos a las empresas la empresa ahorran muchos millones en ese tipo de innovaciones no solamente él hay muchos compañeros que conozco y hacen ese tipo de trabajo yo conozco la calidad de persona y la calidad de afiliados que tenemos son muy técnicos muy profesionales en su trabajo por eso que esta empresa logra tiene grandes ganancias tiene buenos dividendos viene generando nuevas compras nuevas innovaciones de maquinaria de última tecnología y los trabajadores siempre están a la vanguardia siempre están actualizándose de la mejor manera pero eso a la empresa no lo toma en cuenta la trayectoria que puedan tener los trabajadores simplemente cuando no les gusta algo toman acciones toman empresarios y toman acciones entonces yo hago un llamado a todos los trabajadores a todos los afiliados al sindicato y demás centrales sindicales a unirnos pues como lo ha mencionado compañero porque esto ahorita sucede acá y posteriormente puede suceder en otros sindicatos definitivamente ese momento de repente de que hemos estado dormidos pero no nos están despertando pues no nos están haciendo ver la realidad lo que está sucediendo con estos gobernantes que definitivamente pues no la casa trabajadora tenemos que estar siempre alerta porque hay cosas que definitivamente no podemos permitir muchas gracias compañeros la verdad estoy muy agradecido por la tribuna que nos han dado y definitivamente vamos a estar constantemente en comunicación y de repente haciendo nuevas denuncias todo lo que lo que puede originar este proceso muchas gracias no gracias a ustedes compañeros en realidad en realidad esta ventana está a disposición de los trabajadores de los sindicatos para que vengan y hagan sus denuncias y nuevamente recalcar la importancia de tener un sindicato y de ser afiliado a un sindicato hoy bien como han manifestado los compañeros de Coca-Cola la planta de de Pucuzana va a cerrar ¿no? los compañeros de Guacho perdón la planta va a cerrar los compañeros afiliados al sindicato tienen que ser reubicados en otro puesto de trabajo pero los compañeros que no son afiliados al sindicato ¿cómo van a quedar? se van a perder su puesto de trabajo no los van a reubicar en ningún sitio la empresa simplemente los va a a despedir bueno un despido disfrazado que es un mutuo disenso porque es te retiras y te doy un monto de dinero con el cual no cubre tu proyecto de vida ¿no? y lamentablemente cuando ya se llega a cierta edad ya no es fácil encontrar un trabajo en ningún sitio ¿no? entonces bueno desde aquí compañeros de Sinatrel expresar nuestra solidaridad a nombre de Cruz Baleando a nombre del Frente Nacional de Trabajadores del Perú expresar nuestra máxima solidaridad y seguiremos apoyando y también difundiendo su problemática de manera permanente compañero Bruce de repente quiere también usted dar un saludo de despedida Sí compañera este bueno agradecer nuevamente por esta ventana en la cual hacemos y vamos a seguir realizando denuncias públicas en cuanto a a este a este despido arbitral que ha ejercido la empresa yo voy a continuar haciendo uso de mi derecho mi derecho de defensa voy a continuar así no sea afiliado así ahora no tenga vínculo con la empresa así ahora este no sea no tenga facultades tal como lo que manda el estatuto de un pero voy a continuar voy a continuar haciendo uso de mi defensa de mi derecho y seguir denunciando lo que está sucediendo dentro de las plantas no solamente porque están a nivel nacional muchas gracias nuevamente por esta audiencia muchas gracias compañeros les agradecemos también y a continuación vamos a ir con un pequeño video de un pequeño ¡Gracias!